¿Qué tal amigos de Bioaquatics? Bienvenidos a un video más. El día de hoy, pues, precisamente la situación es que una de nuestras suscriptoras, amiga, por supuesto, nos avisó de que un canal está subiendo información de nuestra propiedad. Voy a poner imágenes para que chequen este canal y puedan denunciarlo de favor nuevamente. Pido su apoyo. No sé por qué hay gente así. La verdad es muy molesto que estén plagiando, que estén robando o que estén tomando de propiedad privada información. Y creo que es muy molesto. Sería muy molesto para ustedes que llegara alguien y que se los arrebatara y que simplemente pues empezara a difundir información como si fuera propio. Y es muy molesto, amigos, pero pues ya lo viví una vez. Y espero nuevamente contar con su apoyo de corazón. Se los pido. Y yo estoy aquí al pendiente de ustedes, de poder... Ustedes lo han comprobado. Estoy al pendiente de Facebook, de WhatsApp, de aquí del canal de YouTube. Disculpen si a veces no contesto muy rápido, pero de verdad me saturo de consultas. No es por mí. Ahora sí. Yo estoy lo más atento posible a todos ustedes. Ya tengo más tiempo, entonces pues ya han visto más movimiento por parte mío de contestar las consultas. Y solicito su atento apoyo para denunciar este canal y que pues juntos podamos hacer algo por Bioacuatics. Ya saben que esta comunidad es totalmente armoniosa. O sea, es para todos, pero pues no se vale que traten de robar información propia de la comunidad de Bioacuatics y que traten de resubirla. Eso pues es molesto, es molesto realmente. Y pues el día de hoy quiero compartirles esto que tengo acá. Puse a desobar unos guramis. Espero se dé. Y les paso las siguientes imágenes. Sean bienvenidos. Pónganse cómodos. Esto es Bioacuatics, el mundo acuático a tu alcance. Comenzamos. En esta noche, bueno, pues vamos a ver. He puesto este acuario donde era el caracolario. Que ahora ya pasó a ser el de allá. Bueno, hay un buen de huevos ahí. Y hay más en el fondo y bueno. De hecho ahí se asoma otro ahí. Justamente ahí, aquí, se ve otro. Pero bueno. Vamos a tratar de reproducir nuevamente a los guramis. Y la pasada, la vez pasada que tratamos de reproducir guramis, sí hubo éxito. Pero el macho al parecer se comió parte de la puesta. Únicamente saqué tres alevines de aquí. Hoy saqué... Y los pasé para acá. Los junté con los del 7 de mayo. Y son estos, miren. Ese es el pequeñito que va por allá. Y todos los demás, pues ahí ya se ven más grandecillos. Allá atrás se ve uno grandote. Y pues es resultado de una buena selección. Si bien no son muy numerosos los juveniles que tengo ahorita. Es porque prácticamente no tenía mucho tiempo de cuidarlos, de alimentarles. Entonces, pues sí me vi en esa dificultad. Pero bueno. Ya se ve ahí que... Hay unos grandes. Y ahorita... Ha pasado cerca de... Dos meses. La hembra... Ya está nuevamente cargadita de huevos. Se puede ver ahí su abdomen prominente. El macho, pues ya está ya en el... En el acuario de desove, de reproducción. Y vamos a ver qué resulta... Bueno, qué reacción hay. Anteriormente, pues... La vez pasada fue con este macho. Este macho, pues no... Tiene otro patrón de colores. Si bien no se les marca los... Los... Los puntos... Característicos del pez Burami. Azul. O tres puntos. En esta muy bonita la hembra. Y a esta hembra, pues sí. Si se le marca... Y a este macho, pues no se diga. Pero ahorita van a ver cómo va a cambiar de color cuando... Le ponga a la hembra. Le vamos a colocar a la hembra. Miren, hasta cambia de color un poquito. Se estresó. Hay que recalcar que los peces... Burami sí son un poquito dados. A que cambian de color rápidamente. Por la cuestión del estrés. Igual que en los betas. Las betas hembra... Cuando están estresadas... Se puede ver el abdomen lleno de huevos. Lo bonita que está esa hembra. En los betas también es muy característico. En las hembras cuando se estresan, muestran una coloración, un patrón de colores. Bueno, no colores. Un cambio de coloración característico que son las líneas horizontales. Horizontales, mejor dicho. Verticales, ¿no? Verticales es cuando están en época o están siendo cortejadas por el macho, quieren reproducirse. Pero en el caso del estrés, es muy característico de ellas de poder mostrar un patrón... Una serie de moteo, de rayas transversales. Ahí vemos que el macho ya vio a la hembra. ¿Vieron cómo se marcaron esos colores? De los puntos. Y eso, en las betas hembra, es signo de estrés. En las líneas verticales, son signos de que están en época reproductiva o son receptivas a un macho. Acá, pues, se puede intensificar o puede palidecer un poco la hembra. O viceversa, sea hembra o macho. La mayoría de los alevines que tengo allá en el acuario de alevinaje son de estos dos. Los tres que les enseñé, los más pequeñitos, son crías de la hembra, de esta misma hembra y del macho que mostré que estaba arriba en el otro acuario. Mucha gente me pregunta que cómo es la reproducción de los burami. Relativamente, la reproducción de los burami es muy similar a la de los betas. Solamente que aquí, pues, en la mayoría de los casos, los machos aceptan muy bien a las hembras que les pongamos. Sin embargo, sí se prefiere, es preferible que tengamos a los machos separados de hembras o de otros machos una vez ya identificados. La identificación de un macho y de una hembra es relativamente sencillo en una etapa adulta. Este burami macho tiene aproximadamente unos 10 centímetros y la hembra entre 8, más o menos. El macho, su característica principal, aparte de la coloración y de la iridescencia que presenta toda la escamación, es que la aleta dorsal, espero se pueda ver, ahí está. En la aleta dorsal, la terminación es en punta, ahí se ven. Y en la hembra, la terminación es redondeada. Espero que se vea, a ver, ayúdame un poquito, hembra. Ahí está, es redondeada. Y, pues, obviamente el macho es más esbelto y la hembra es más gordita. Ahí se ve. Y como estos ya los había reproducido anteriormente, creo que, pues, se llevan bastante, bastante bien. El macho hizo una muy buena labor en la condición de cuidar a sus alevines. Descuido mío fue el que no, bueno, no descuido mío, sino que falta de tiempo, el que yo no cuidé muy bien a los alevines, no les di un buen levante y afectó bastante. Tengo unos caracoles manzana aquí en el acuario para que me hagan la labor de limpieza del alimento que no llegue a ser consumido. Y muchos dirán, bueno, ¿los tienes aparte para producción de infusorios? No, relativamente los infusorios que producen estos caracoles son muy pocos, son muy pocos. Y la proteína o el estatus nutricional que los infusorios proveen a los alevines es de baja calidad. Yo prefiero preparar mi cultivo de infusorios con hoja de lechuga y aportárselos, porque solamente así estoy seguro que están recibiendo el alimento adecuado en cantidad y calidad para el levante de los mismos. Y aparte, la creación de los infusorios por parte de los caracoles, por los desechos que producen, no es muy continuo, además de que tarda bastante para llegar a ver un cultivo de infusorios. No son infusorios como tal, es una familia de los rotíferos que llega a darse aquí. Y entonces, pues, son un poquito más grandes, eso me he dado cuenta, son más grandes que los infusorios. Y obviamente no los hacen tan óptimos para que quepan en la boca de los alevines. Por lo tanto, muchos de ellos se quedan sin comer por inanición, ¿no? Porque simplemente el alimento, la partícula del alimento vivo no le cabe en la boquita y pues no come, no tiene que alimentarse. Entonces, pues yo sí administro los infusorios y no tengo ningún problema, logro una mayor cantidad de alevines hasta la etapa juvenil. Y pues, ahí está, ¿no? Simplemente tengo los caracoles para cuando porto alimento comercial del que yo hago, del que yo elaboro. Alimento balanceado, vamos a ponerle, porque comercial, pues, está entre comillas. Este, les proporciono y yo ya puedo estar seguro de que está siendo consumido el alimento por los caracoles y no deja nada, ¿no? Es más parte de mantener un ecosistema equilibrado. Pero bueno, pues los vamos a dejar ahí. Se comportan de manera tranquila, quiere decir que, pues, son una pareja estable. El macho empieza, pues, a galantear un poquito, aun con nervios, pero... Pues vemos que se mantiene un contacto con los dos apéndices que están en su vientre. Esos pelitos largos. Entonces, pues, en la otra pareja, el macho sí cambió de coloración brutalmente. Se tornó muy, muy oscuro y se volvió muy amenazante con la hembra. Y en este caso, pues, no. Y me quedo más tranquilo con este macho porque ya ha sido... Ya tiene como que la experiencia. Esta es su segunda ocasión. Pero, pues, la hembra igualmente al otro macho le reulló bastante. Y a este macho, no. A este macho creo que le agrada mucho más. Y bueno, pues, les vamos a dejar tranquilos. Ya me voy a ir a dormir, a descansar. Por hoy ya he terminado las labores aquí en Bioquatics. Y bueno, pues, recuerden visitarnos en nuestro Facebook, en nuestra tienda virtual, para que chequen nuestros productos. Chequen también nuestro Instagram, donde voy a compartir algunas fotografías de los ejemplares. Espero sacar fotos, si es que llegan a reproducirse, de la puesta, etcétera, ¿no? Y, pues, también, si en cualquier caso de emergencia, pueden agregarnos vía WhatsApp un mensaje al código más 52 15 15 0 46. Otro favor, amigos, por si ven algún otro canal extraño o que esté subiendo videos de nuestra propiedad, por favor, avísenme y, de favor, denuncienlo. Denunciar es muy sencillo para poder evitar que nuestra información se difunda de manera, pues, fuera de lo normal. La verdad, eso me provoca un mal disgusto y creo que a todos nos disgustaría que plagiaran o copiaran o robaran parte de nuestra propiedad. Creo que sí es algo muy, muy desagradable, ¿no? Por favor, amigos, yo les apoyo en lo que ustedes gustan y, pues, yo espero recibir el mismo apoyo de ustedes. Denunciarlo para que YouTube haga algo. Y, pues, juntos, estamos en apoyo de más gente. Amigos míos, pues, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Ya más de 21,090 suscriptores. Es algo excepcional, muy emocionante. Gracias por todo ese apoyo y seguiré apoyándoles y compartiéndoles situaciones y experiencias como estas. Compartan, denle me gusta, suscríbanse. Esto es Bioacuatics, el mundo acuático a tu alcance. Rápidamente pasamos a la sección de saludos. Recuerden que los saludos son video con video. Tú comentas este video y al video siguiente serás mencionado. Y ya debo bastantes saludos, así que, bueno, creo que va a estar algo largo esta sección de saludos. Saludos a mi prometida Nayeli, que de seguro ya está viendo estos videos. Y que agradezco mucho el gran apoyo que me ha dado. Gracias, mi amor, te amo. Te mando un beso. Saludos a Herber Contreras, a El Tío Tips, Yared Rojas Hernández, Alejandro Pérez Galindo, Estefanía Medina, David Cortés Rayo, Alexander Olvera, Señor Miserias, Axel Acuario Z, Gregoria Ortiz, Óscar Cabrera, Santiago Llamarte, Rodrigo Delgado, Bosco Núñez Vázquez, Anthony Velázquez, Karen Ramos, Charlie González, Josep Crá, Chantal López, Miguel Ángel Bello Ávila, Donovan Morales Navarro, Al gran amigo John Wolfe, Saludos hasta Aguascalientes, Te envío un fuerte abrazo. A Coco Llambo, Gustavo Villamarín, Oscar Cabrera, Diana María, Esteban Alvarado, Raúl Ceja González, Alan AHM, Kevin Plata, Gael García, Esteban Campos, Telegance, Arturo Campuzano, Luis Hernández, Son Dragkex, 939, Jessica Bustamante, Adrián Aguilar, Conejo 313, Wesset Aku, Carlos Fernando Chávez Madera, A la gran amiga Claudia Castellano, Saludos hasta Guatemala, Y un fuerte abrazo, Muchas gracias por ser fiel seguidora, Acuarios LM, Esteban Alvarado, Octavio Núñez, Yaret Rojas Hernández, Daniel Valdés, Cristian Osorio Muñoz, Iván Ballester, Ron K, Víctor Alaniz, Manuel García, Jessica García, Juan Pablo Agatón, MRX, Diego Godoy, Elias Barazorda, Camila Llamarte, Héctor Vásquez, Jesús Díaz, Bernabéu Uven, Checho, Buster Droid, Alejandro Gamboa, Onigir Leonardo, Maxis Javi, Jesús Sebastián V. Gen, JJ SH, Liat Hellraiser, José Alonso Marín Méndez, Wilbert Quant, Edic Ordóñez, Acuario Dín Gómez Palacio, Augusto Sandino, Los Goldfish Son Mi Vida, Mario Padilla, Oscar Cabrera, Herling Villarreal, Anaí Galaxin, Raúl Muñoz, Fernando García, Víctor Martínez, Nachito Rodríguez, Rodrigo Delgado, Tiago Gilberto Orozco Vásquez, Acuanest, Ciudad de México, Junior Palacios, Raúl, y a Juan Pablo Agatón. Saludos a todos ellos y a todos nuestros suscriptores, ya siendo más de 21,127 suscriptores. Vamos por más amigos, ayúdenme a que esta bonita comunidad crezca, como agradecimiento compartan nuestra información, nuestros videos en sus grupos de Facebook o donde ustedes quieran, suscríbanse, denle me gusta, por favor amigos, esta comunidad les agradecerá mucho su apoyo. Muchas gracias, que tengan feliz día, tarde o noche. Un amigo Alejandro Padilla les envía un gran abrazo. Saludos, hasta luego.